Cruzando cerros y arroyos he venido para verte Palabra de honor que sí Traigo la ropa abojada porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudiera gritar diría lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso sería bien correspondido con mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz El mil amores Morena ya me despido Mañana a la misma hora nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz FG RECORD